Bueno Arcángel, aquí veo muy poquitos billetes de 100 dólares en mi hermano. Yo esto es muy poquito y la caleta era de más de 50 millones de dólares. ¿Qué pasa, parcero? Papi, yo estoy sacando esto de espacio, porque usted me dijo que sacara espacio, que fuera de solo. Yo estoy sacando ya sacaí, pero está en la muestra, ahí está la muestra. Pero lo que pasa es que hay en la caleta del patrón. ¿Y usted contó toda la plata que había en la caleta? No, yo me puse a contar y se me pelaron los dedos, pero bueno. Pero entonces mandé a traer unas para una maquina de contero de patas, a 50 máquinas de Panamá para contar plata. Bueno, pero bueno, aquí está la muestra, sí, claro, son los billetes de 100 dólares. Pero venga, una cosita, malpariguanero triple y pepulga. Uy, pero gope. Ah, no, es que me tenés ofendido Arcángel. ¿Dónde está el nombre de los diamantes? Pues es que esa agua tan pesada como el pepunta me la va a echar al hombro. Usted dijo que fuera solo, toca espacio y sacando su espacio, papi. Usted se llevó el costal para atrás de los diamantes. Claro, papi, yo me di un costalito, pero quién hace ese pepunta, se supera muchísimo. Ah, bueno Arcángel, pues estoy muy contento mi hermano, sí, claro. Claro, esto son los dólares. Ven a caleta, me voy a la luz del vapor, me voy a la luz del vapor. Sabandijas, sabandijas, sabandijas. Sabandijas me persiguen porque quieren mi dinero.